¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Juliana, a la conclusión que se puede llegar con esta canción que acabamos de apreciar es que para poder amar la otra persona va a cumplir una serie de requisitos. Porque para él la perfección está en una mujer que no moleste, sepa bailar y tener relaciones sexuales pero solo un rato. Eso es una muy buena inferencia, Natalia. En la canción del fondo, como tú no hay dos, podemos llegar a una conclusión casi contraria después de analizarla. Se concluye que en esta canción el amor es fidelidad y sinceridad frente a todo. Dar ahí para el oso y darle felicidad a la persona. Llegamos a esta conclusión a partir de la frase Como yo y como yo nadie te quiere, solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Y con solo el título de esta canción se infiere toda esta conclusión. Lo que acabamos de oír es una parte del comercial de Sprite, el amor te vuelve idiota. Este comercial habla de una serie de parejas enamoradas que hacen todo el uno por el otro. Estos llegan a ser cosas ridículas, ya que cuando uno está enamorado piensa con el corazón y no con la cabeza. La conclusión a la que podemos llegar viendo y oyendo este comercial es que según Sprite, cuando uno está enamorado el amor te hace hacer cosas ridículas e inexplicables. Que haces lo que sea por estar con esa persona que tanto te gusta. Estamos oyendo la banda sonora de otro comercial de Sprite, que nos deja un mensaje bastante interesante. Este es, nada como ser transparente. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? El comercial se trata de una pareja de jóvenes que se están besando. En un momento el joven empieza a tocar a la mujer para tener relaciones sexuales. Enseguida la mujer lo para y se saca las copas que tenía en su sostén. Al hombre no le importa, pues él después se saca unas medias de sus calzoncillos. Al final siguen besándose igual que antes, pero sin mentiras, ya que ellos fueron transparentes uno con el otro. La conclusión a la que se llega con este comercial es que cuando dos personas se aman, lo más importante no es lo físico, sino ser sinceros uno con el otro. Y que lo de adentro es tan importante como lo de afuera. Con las rimas de Becker se puede llegar a muchas conclusiones. Les recitaré una de sus rimas. Porque son, niña tus ojos, verdes como el mar, te quejas. Verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva. Y verdes son las pupilas de los ouris del profeta. Y el verde es gala y ornato del bosque en la primavera. Entre sus siete colores, brillante el iris lo ostenta, las esmeraldas son verdes, verde el color del que espera, y las ondas del océano y el laurel de los poetas. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, en que el carmín de los pétalos se vee a través de las perlas. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean. Pues no lo creas, que parecen sus pupilas húmedas, verdes e inquietas, tempranas hojas del almendro, que al soplo del aire tiembla. En tu boca de rubíes, purpurea, granada abierta, que en el estío convía a apagar la sed con ella. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean. Pues no lo creas. ¿Qué parecen si enojada tus pupilas centellean las olas del mar que rompen en las cantábricas peñas? Es tu frente que corona, crespo el oro en ancha trenza, nevada cumbre en que el día su postrera luz refleja. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean. Pues no lo creas. Que entre las rubias pestañas, junto a las sienes, semejan broches de esmeralda y oro que un blanco armiño sujetan. ¿Por qué son, niña, tus ojos? Verdes como el mar, te quejas. Quizá, si negros o azules se tornasen los sintieres. Con este poema, llegamos a la conclusión de que el amor es resaltar todas las características positivas con las que la otra persona se siente inconforme. Incluso las inconformidades más simples, como de qué color son sus ojos. ¡Qué poema tan lindo, Natalia! Este poema es un poco más sencillo, pero casi igual de profundo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé, que te diera por un beso. Y con este podemos concluir que el amor es dar todo de ti por la persona a la que amas. Entregar tu alma y tu cuerpo para sacarle a esa persona una sonrisa y que sea feliz como tú lo eres cuando ella vuelte a mí. Bueno, Juliana, este poema también estuvo muy profundo y la conclusión a la que llegaste fue muy interesante. Sí, y después de llegar a la conclusión de qué es el amor en diferentes medios, ahora podemos llegar a dar un significado en general. Nuestra conclusión es el amor es un sentimiento que involucra el contacto físico. Esto lo vemos representado en el comercial Sprite Sofá y la canción La Muda de Cali y el Dante. Es fidelidad y sinceridad hacia la otra persona como se muestra en la canción Como tú no hay dos de DJ Buxi y el comercial de Sprite Sofá. También el amor es incondicional porque es importante estar ahí siempre para apoyarse. Esto se ve representado en ambos comerciales y en la canción de DJ Buxi así como también están los poemas de Becker. Por último, podemos decir que el amor se basa en la fidelidad de las dos personas como está representado en la canción Como tú no hay dos el comercial El amor te vuelve idiota y ambos poemas de Becker. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya encantado el programa. Nos despedimos acá Juliana y yo. ¡Chao! Y yo te quiero a ti y solo a ti y como nadie más te quiere y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí y yo pa' ti y el destino me lo ha dicho y la luna está de testigo que esta letra es para ti y como yo y como yo y como yo nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti y es que como tú lo he ido como tú lo he ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo pero contigo no entiendo qué me pasó y es que cuando estoy a tu lado, mi amor me siento como un loco de amor y le encontré sentido a todo lo que merece a mis amigos que cuando el amor te atrapa tú vuelas mi familia me lo había dicho que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida y como yo y como yo nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti y es que como tú lo he ido como tú lo he ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios como yo y como yo nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti y es que como tú lo he ido como tú lo he ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios y yo te quiero a ti y solo a ti como nadie más te quiere y no saben lo que siento cuando te hago sonreír tú eres para mí yo para mí y no te quiero a ti y no te quiero a ti y no te quiero a ti